Más del 95% del presupuesto del Estado depende de los recursos federales. Es la forma como actualmente se viene manejando. Ahora se quiere hacer una reforma fiscal integral y que modifique todas estas bases con el objeto de que los recursos se queden en el Estado, todo lo que se vaya recaudando, además de la riqueza que genera el Estado. Bueno, quiero decirle que una de las prioridades es ampliar la base de recaudación, que todo mundo cumpla sus obligaciones más que incrementar los impuestos locales, porque una forma sería para hacerlo como lo tienen otros estados, el que se pudieran tener otros impuestos adicionales. Entonces, el momento no es para estar afectando más los intereses de los que menos tienen, sino buscar mejores opciones para que se obtengan mayores recursos por parte del Estado y mejorar la recaudación.